Y eso es, manda compresa, y para que veas y escuche este mejor video, frontera rufera. Vamos a prepáranos, la fiesta va a comenzar, roditos ambientados nos ponemos a bailar. Vamos a prepáranos, la fiesta va a comenzar, roditos ambientados nos ponemos a bailar. De bandas y norteños, de todo tienes que ver, los grupos y artista no te los puedes perder. De bandas y norteños, de todo tienes que ver, los grupos y artista no te los puedes perder. Frontera rufera, no te va a gustar, frontera rufera, vas a disfrutar. Lo mejor y videos, vas a conocer, frontera rufera, si te vas a conocer. Vamos a prepáranos, la fiesta va a comenzar, roditos ambientados nos ponemos a bailar. Vamos a prepáranos, la fiesta va a comenzar, roditos ambientados nos ponemos a bailar. De bandas y norteños, de todo tienes que ver, los grupos y artista no te los puedes perder. De bandas y norteños, de todo tienes que ver, los grupos y artista no te los puedes perder. Frontera rufera, no te va a gustar, frontera rufera, vas a disfrutar. Lo mejor y videos, vas a conocer, frontera rufera, si te vas a conocer. Frontera rufera, no te va a gustar, frontera rufera, vas a disfrutar. Lo mejor y videos, vas a conocer, frontera rufera, si te vas a conocer. ¡Gracias!